Hola chicos, hoy vamos a jugar alto He buscado una aplicación buena para jugar Que se ve super super bien Porque es que va haciendo directos con Youtube O sea, no sirve O sea, ahora estoy muy bien Me doy cuenta de que La Play Store No, la Play Store no La Gaming Store Game Store Eso te puede hacer grabar super bien los juegos Y bueno, vamos a jugar alto Y aquí estamos capturando las llamitas Las super llamitas Entonces estamos aquí A ver Vamos bien Vamos bien Vamos bien Super bien Hemos hecho saltos super bien Bueno Entonces tenemos que atrapar 200 llamas No buena noticia Temos que atrapar 200 llamas en una sola carrera De atrapar llamas Y tenemos que ir haciendo misiones Ya lo sabes Y Ya cumplimos dos misiones Anuncios por favor Entonces vamos a jugar A ver A ver ¿Qué tal? No puedo jugar Nada De Sea Para Para No tener 11 años Y tengo esa pila de cosas Porque solamente tengo 9 años No me voy a dar cuenta de eso ¿Qué tal? No Ok, solamente puedo jugar este tipo de diapositivas Ya, a ver, no se hagan no de todo ¿Qué hizo? No, pero todo, pero todo Llamas 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 críticas Qué bonito Qué bonito el color de mi bifón Increíble, ¿verdad? Me he comprado una bifón nueva Mentira, ya volvió la bifón Y no lo compré Ahora podemos pasar por aquí Y también podemos pasar por aquí Patinaje El pipajo este Tiene pastillas La vida Por favor, vete Mira, más Más jodido Más jodido Este es un viejo de mierda Montada en una llama Ahora sí, no tiene que faltarles este ¿Pero por qué pones esto aquí? Madre mía Ahora lo que se ha mejorado No, no, no ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esta mierda? No, no, no Yo no quiero jugar Él lo detuvo para que yo saliera Pero no Yo que había podido salir del cuarto Ir al sótano Ir al carro Tentando meter a la vieja En la mierda Esta No me dejan jugar ¿Qué es lo que se ha mejor? ¿Qué hacer? Bueno, ya haré videos De gran Comentando el sueño A ver si me ha pasado mucho Pero es que yo no le veo la lógica O sea Sería bueno que sería para cualquier edad Porque así pudiéramos vencer nuestros niños Desentendiendo O sea Maldita la comunidad Creo que había superado mis miedos O sea Yo he visto que si salían directamente La vieja no la quería Por lo cual me metí ahí Hice una pila de ruido Ir al sótano Ir a la vieja La hiciste Salí Y entonces me metí al coche Entonces hice ruido Con la vieja Esta me calé Porque hice mucho ruido Y muy alto Porque tomé el coño muy alto Y me metí ahí Y después pensé Mmm Buena idea Meter a la vieja En la mierda Esta que había En el coche Y la traté de meter Pero el caso fue Que me atrapó Porque hice ruido Demasiado cerca de la puerta Y ella se quedó Como entre que en la puerta O sea Si cerraba la puerta Ella iba a traspasar la pared Y sabía Es como si se hubiera quedado Dentro de Eso ¿Me entendieron? Por eso es que no pude atraparla A lo mejor Me estoy importando Del juego Aunque sería más Enriqueño a verme A ver No me cago Como un neca O sea Directamente salvo ¡Woohoo! 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 Bueno Mientras hablo Estoy ganando Récord Mundial De carrera En Con un tipo de traje Que tiene esta montaña No me llamo Y por poco la atrapó Y solamente se reía así Parecía uno de Minecraft Un aldeano de Minecraft Pero ella Ridícula Anuncios Por favor No anuncios Esta pinga Tiene la pañanza Que yo lo acabo Con todo Esto es todo azul Está muy bueno ¡Woohoo! 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Súper fácil A lo mejor Es de más barrancos Quién sabe Este Este señor Se llama Alto Y el juego También se llama Alto O sea Es porque Empieza con Alto Porque Empieza con El peinco Más Alto Que ¡Woohoo! ¿Por qué no lo ha aprovechado Parece bolteretas A mi lejos Soy no Bueno No me importa Una Bueno Sí Soy no Y Una Voltereta Inversa En una En una mierda Esa En un Acantilado En una mierda Esa Me pone Cada Cosas Somos Nivel Nivel 8 ¿Cuánto tiempo Debo jugando? No me lo Dice No me lo sé que este video es aburrido a los que les ha gustado este video pues no si no les ha gustado denle like si les ha gustado denle like se entendieron bueno no me importa a mi nada me importa a mi se me dice que se caminan en mi amor me da igual porque es mentira porque son a ver me lo dice el niño o sea no tiene sentido y no les voy a creer nunca que no me va a dar morir morir y hace win y hace win es que como yo no sé nada de youtube o sea soy totalmente no o sea soy totalmente nueva o sea nadie me entiende he hecho videos ya hace semanas si solamente 5 personas la zona miente ya he perdido bueno 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 chicos hasta aquí llega el video de hoy espero que os haya gustado suscríbanse activen la campanita para que os avise cuando es un nuevo video y también denle like si os ha gustado si no os ha gustado denle like porque si y si no no me importa bueno y chao chao que nos que siga grabando